En horas de la madrugada afectó a la República Dominicana y básicamente a la zona sur del país. Uno no se imaginó al momento la cantidad de información que acababa de producirse a las 5 y 35, 37 minutos de la mañana. Los teléfonos se activaron por todas partes, las llamadas comenzaron a correr y a alertar a todos desde uno que otro lugar. Nosotros recibimos decenas de llamadas de San José de Ocoa, de Barahona, de Pedernales, de San Juan, de La Maguana y después de aquí del norte, ni se diga. Y esa cantidad de llamadas que recibimos se la agradecemos a cada uno de los que hicieron contacto con nosotros, pero al mismo tiempo a través de las redes sociales también el país se despertó y comenzó a darse cuenta temprano de aquel movimiento telúrico que, bueno, nos puso de nuevo en alerta. Apenas faltaban 7 días, ayer hoy faltan 6, para recordarnos el otro temblor de gran magnitud que se sintió en la República Dominicana un 12 de enero, pero que afectaba principalmente y medio destruyó Haití. En aquella oportunidad hará ya cuestión de dos años. Y eso, pues, ha sido otra experiencia de vida que hemos tenido también que recordar en el día de ayer. Y ayer salieron los expertos a decirnos lo que está vigente, lo que ya tantas veces se ha dicho, pero de lo que no podemos escapar. Y nosotros hemos reiterado en más de una ocasión que en la República Dominicana tenemos cada vez que ir aprendiendo más de ese tipo de situaciones, porque solo con la educación de saber, por ejemplo, que el triángulo de la vida puede salvarle su vida, por usted agacharse bien debajo de un objeto que sea resistente, eso podría salvar la vida de uno ante un terremoto. Nadie está preparado para ese tipo de situación, ni usted sabe dónde le va a coger. Por tanto, el tener un mínimo de conocimiento y saber cómo actuar en ese momento, cómo usted puede ayudar a proteger su familia, son condiciones que exactamente hay que tenerlas en cuenta para echar a andar la posibilidad de que nos salvemos. Pero que ayer también, y lo digo esto con más precisión, porque ayer también salieron los bocingleros a hablar tonterías a través de los medios de comunicación y a insistir en catástrofes que no estaban cuando justo acababa de pasar el sismo. Bueno, pero es que esa gente necesita nutrirse de algo, y ese algo es un poquito, y quizás no un poquito, la falta de capacidad que tienen amplios sectores de la población para discernir cuando un evento puede o no degenerar en algo mucho mayor, para discernir y pensar un poquito. Pero el fenómeno de ayer, que tuvo una réplica de 4.6 grados en escala Richter, a eso de las 6 y 2 minutos de la tarde, que también remesió un poquito a Ocoa y que sus ciudadanos se sintieron un poquito sobresaltados. Los fenómenos, repito, sirvieron para darnos a nosotros la dimensión de la incapacidad manifiesta de los organismos llamados de socorro en la República Dominicana. Han fracasado total y absolutamente tanto la defensa civil, la Cruz Roja actual, su dirección, han fracasado absoluta y totalmente porque han sido incapaces, no obstante, tener recursos que le han dado el gobierno central, organismos internacionales, proyectos, han otorgado millones de pesos, millones de euros, millones de dólares, y eso solo ha servido para engrosar algunos bolsillos en la República Dominicana. La reacción de la población lo que nos dice es que la llamada la predica de esos organismos de socorro no ha ido absolutamente a ningún sector, quizás entre los grupitos tradicionales, los que se dirigen, los que se mantienen, los que se amamantan de esas instituciones, quizás ellos pudieron de alguna manera reaccionar a un movimiento telúrico ocurrido en el día de ayer, que no avisa, que bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos ninguna previsión. Japón, que es un país que habitualmente tiene esos fenómenos día a día, no ha podido dar con una mecánica que le avise con tiempo de la ocurrencia de un fenómeno telúrico. ¿Qué va a pasar con la República Dominicana? Cuando tenemos tanta incapacidad en una Cruz Roja que amamanta a un grupo de sinvergüenzas que están recibiendo dinero para proyectos, dinero que no se invierte, y Santiago es un ejemplo claro de eso. Se habló de un proyecto y el dinero no se invirtió en Santiago, se habló de millones de pesos. Lo propio ha ocurrido en la misma defensa civil, pero por Dios. Y es que tampoco hay una supervisión de esos recursos. Ah, es que hay extranjeros de los que debían ser supervisores que están sacando tajadas de eso, y a eso hay que ponerle mucha atención.